Si no me cama vacía es lo que yo te haría Si te estuviera de frente en la mente te la volaría De noche, de día, de noche, de día You know I'm just to fly away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y no me prendes aunque no me estés tocando You know I'm not allowed to say All these voices in the background no me prenden Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Qué no te dirías? ¿Qué te podía ver el amor con telepatía?